antes de la parada en el Parque El Migrante hasta que se construya el Gran Mercado y que coordinará con el municipio de Lima. No solo es desorden lo que existe en la parada, este lugar se ha convertido en un posible punto de contagio de coronavirus. Uno puede notar que las condiciones no son las adecuadas, ¿por qué? Porque aquí se está trabajando en plena calle, hay animales que están caminando, por la cantidad de personas también, el público está hacinado, que trabajan, repetimos, en estas condiciones un poco hacinados, todos están ajustados porque no hay mucho espacio. La gran cantidad de personas que llega sin mascarillas y las condiciones insalubres han llevado al alcalde de La Victoria, George Forsyth, a pedir apoyo para evitar que hayan más casos en su distrito. De acá salen la gran cantidad de productos que consumimos todos los limeños, entiendas eso, que si de acá salgo algo infectado, automáticamente nos podemos infectar todos los limeños, por eso es la preocupación tan grande. Tenemos más de 3.500 ambulantes, todos los días trabajando acá, más los clientes, más de 6.000 personas. Por ello, pidió al alcalde de Lima, Jorge Muñoz, que le ceda la ocupación del Parque El Migrante, para reubicar a todos los comerciantes informales, hasta que se construya el Gran Mercado. Hoy tenemos un parque inútil. Ese es el problema que nos ha dejado la gestión de Susana Villarán. Yo pedí el 21 de abril del año pasado que me sean los terrenos a mí, porque acá sí lo hacemos. Nosotros haremos ese mercado. Hoy tenemos que solucionar este problema. O lo metemos, o lo metemos al Parque El Migrante, para que estén ordenados, trabajando de forma ordenada, responsables, para que no nos contagiemos todos los peruanos, carajo. Ante el cuestionamiento de que por qué no es posible desalojarlos actualmente, el burgomaestre Victoriano explicó sus razones. ¿Por qué es tan grave la situación? ¿Por qué no se les desaloja de una...? Porque obviamente tú no puedes, vas a tener un problema social, acá, si tú no le das la solución, a diferencia de lo de Amarra, recuperamos todo Amarra, 52 cuadras, porque teníamos las galerías. Tú no puedes pretender mover 3.500 a 4.000 personas, si no le das dónde trabajar. Ahí vas a tener un enfrentamiento con la policía y un problema bastante real. Los ambulantes de la zona estuvieron de acuerdo con el pedido de Forsyth. Sí, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo todos los que están aquí. No hay mercado y trabajamos en el mercado, ordenadamente, ordenadamente, ¿entiendes? Eso queremos. Claro, estoy de acuerdo. Yo soy padre de madre para mis hijos, yo también necesito. El parque El Migrante cuenta con una extensión de tres hectáreas y tiene puertas de ingreso, aforo establecido y medidas sanitarias. Y algunos comerciantes, con una actitud completamente deshonesta, están elevando atención al precio.